CESMA cumple 90 años. Lo ha celebrado con un acto en el Parador Muralla, durante el que se ha puesto en valor la idiosincrasia de las mutuas. Es esta doble dimensión público-privada la que representa una figura muy especial en nuestro ordenamiento jurídico, que le da una especial relevancia por lo que supone de original y de éxito, ya que las mutuas con mayor antigüedad cumplirán el próximo año la edad de 125 años. Se han resaltado valores como la vocación de servicio, la proximidad, la innovación o el compromiso ético. También la convivencia de dos generaciones y lo que aporta la mutua. La experiencia de los mayores y el dinamismo de las nuevas generaciones. El director territorial de la Seguridad Social, en representación a la Administración General del Estado, ha señalado la gran colaboración entre ambos. Quiero reconocer la estrecha colaboración con el sistema de seguridad social y resaltar la utilidad social de las mutuas y su eficacia en la gestión constituye uno de los pilares del sistema de seguridad social. Por su parte, el consejero de Presidencia y Gobernación, encargado de cerrar el acto, ha hecho un recorrido por la historia de la mutua en Ceuta, partiendo desde 1934 hasta nuestros días y poniendo la vista en el futuro y lo que representa CESMA en nuestra ciudad. Al igual que Ceuta en su conjunto, y la mutua en particular, han sido capaces de afrontar estos 90 años con tantos desafíos y adaptares, ahora, todos juntos y unidos, estoy seguro que lograremos también culminar el tránsito a un nuevo modelo económico, más sólido y estable, para generar una economía, en definitiva, renta y empleo, verde, azul e inteligente. De esta forma, ha celebrado la mutua de Ceuta, una de las 18 del país, su 90 aniversario.